Señoras y señores, voy a presentar cantante internacional, también locutor, ¿por qué no? Boliviano, brazuca, yankee argentino, es Derek López. Le damos fuerte el aplauso. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Un gusto estar aquí. Gracias, gracias por venir. La verdad es un gusto. Hemos estado juntos en San Luis. Qué divertido que fue. La verdad estuvo buenísimo. Muy divertido. Aparte del pequeño showcito, la zapata que se armó ahí. Muy bueno. Viste, la música es como conductor de momentos, ¿no? Y eso fue lo que pasó con nosotros ahí. Bueno, gracias por estar acá en nuestro programa. Derek empezó, que viniste a la Argentina y empezaste con la locución, ¿no? Empezaste con la locución. Exacto. Fue la primera cosa porque la gente me vino a conocer, fue trabajando en la rock and pop. En la rock and pop. Después estuviste en la televisión también como conductor. Exacto. Fuiste DJ. Sí, DJ. Bueno, DJ anteriormente. Antes. Antes del locutor. ¿Dónde fue eso? Eso fue en San Pablo, ¿no? En San Pablo. Yo trabajaba en un boliche que se llamaba Limelight. El famoso Limelight que está en Nueva York, que es una iglesia. Ajá. Ellos construyeron una iglesia también en San Pablo y, bueno, yo era el DJ de esa casa. Y después dijiste, empiezo a componer. Exacto. Y el muchacho compuso, compuso, compuso. Se fue a ir a los Estados Unidos. Hace 13 años que vivís, ¿no? Sí, sí. 13 años en Estados Unidos. Y yo le decía a Amalia, ¿cuándo lo traes? ¿Cuándo lo traes? ¿Cuándo lo es? Aquí está. Hola. ¿Dónde vas a tocar en Argentina? Bueno, voy a tocar este fin de semana, el domingo, en la Expo, donde presentan todos los juegos nuevos de la PlayStation. Ah. Bueno, vamos a presentar la nueva FIFA. Uy, la FIFA 2014. Sí, 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 exacto. Battlefield y, bueno, todos los juegos que están preparados para 2014. Ahí es una feria que presentan todos esos juegos. O sea, la gente puede ir y también jugar ahí cosas. Y, bueno, escuchar música. Y Argentina es un lugar, ¿no? ¿Es uno de tus lugares en el mundo? Definitivamente. O sea, yo te voy a explicar una cosa. Si mi familia supiera cuántas veces yo vengo acá, a Argentina, sin contarles, porque yo voy mucho menos a Brasil que venir. No, mira vos, qué va. No, no digamos nada. Bueno, me imagino que después vas a cantar el tema que todos están esperando, pero vos tenés tu grupo, tu grupo que viene de Estados Unidos. ¿Cómo se llama el grupo? No, no, no. Son de acá. Ah, son de acá. Exactamente. Aquí, aquí Diana en la batería. ¿Una mujer en la batería? Sí, exactamente. Garotinha bonita. A ver, trae un micrófono, trae un micrófono. Un micrófono, un micrófono alámbico. Para, para, quiero contar. Diana, permíteme. Permíteme, Derek. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola. ¿Dónde sos? De acá. ¿De qué lugar? ¿De Caballito? De Caballito, sí. ¿Y cómo te enganchaste con este hombre que viene de Estados Unidos? No sé, por él, por el bajito. La culpa de todo el bajista. Sí, la culpa del bajista. A ver, tirate un redobla. A ver, dale. A ver, dale. Muy bien. ¿Qué dijo papá? Muy bien, aplauso en todo el equipo. ¿Qué decía papá cuando le dijiste, papá, papi querido, te amo mucho, yo quiero una batería? Nada, yo fui y me la compré. ¿Vos fuiste y te la compré? Sí. Porque viste que tener una batería en casa es tremenda. Sí, sí, yo sé, pero... Hay horas para tocar, hay horas para no tocar. Toco siempre, vivo en una casa y siempre toco. ¿Y los vecinos le mandamos saludos a los vecinos que están viendo? Sí, le mandamos saludos a él. Tengo un garage al lado, así que... Ah, bueno. La banda siempre toca en el garage. Derek, te queremos escuchar. Bienvenido a nuestro Prendi Apaga. ¡Fuerte el aplauso para Derek López y su banda, señores! ¡Fuerte el aplauso para Derek López! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!